Un volcán en erupción es un fenómeno natural en el cual se produce un flujo de lava, gases volcánicos y material piroclástico desde el interior de la Tierra hacia la superficie a través de una abertura en el suelo llamada cráter. Durante una erupción, el volcán expulsa magma caliente, cenizas, gases y en algunos casos, se generan explosiones violentas que lanzan rocas y lava a grandes distancias. Las erupciones volcánicas pueden variar en intensidad, desde erupciones moderadas en las cuales el flujo de lava es lento y controlado, hasta erupciones explosivas catastróficas que pueden causar enormes daños y pérdidas humanas. Las cenizas volcánicas son fragmentos de roca pulverizada y cristales expulsados por el volcán. Pueden ser tan finas que se dispersan fácilmente en el aire y caen en forma de polvo. La erupción de un volcán puede afectar tanto al entorno natural como a las poblaciones cercanas. Puede generar flujos de lava que destruyen bosques, cultivos, infraestructuras y viviendas, así como generar inundaciones de lodo y avalanchas de escombros. Además, la caída de cenizas puede contaminar el aire, afectar la agricultura y la salud de las personas.